La afición por la pesca en esta ocasión desde embarcación es la excusa perfecta para pasar una jornada rodeado de buenos amigos y navegar por el Atlántico dejando atrás el estrés y las obligaciones de cada día. Nos embarcaremos a bordo del Torre Vanessa. Nuestro patrón es Javi Torres, un experimentado pescador que ha dedicado toda su vida al mar. Él será el encargado de explicarnos todos los secretos que encierra una modalidad de pesca muy popular en estas costas onubenses, una vez que ha finalizado la temporada estival. Hablamos de la pesca de túnidos al curricán. En esta ocasión nos iremos detrás de una pieza menos habitual en España. Se trata del abadejo, un pez que se suele mover a mayores profundidades, pero que aquí encontraremos en mucho menos fondo. Para ello nos hemos ido a Irlanda, aterrizando en Dublín, su capital. Pocas cosas hay tan excitantes como descubrir nuevas aguas y peces, aunque una de ellas es disfrutar también de sus ciudades, paisajes y cultura. Pero antes de ir a pescar pasaremos la noche en Dublín, con lo que tenemos tiempo de conocerla un poco. Para los amantes del siluro y la carpa, la pesca de sus gigantes es casi una religión. Algunos documentalistas han sabido captar la emoción de la pesca de estos titanes del Ebro con toda la emoción y acción de una modalidad realmente espectacular. En esta ocasión elegimos el trabajo de Chema Cerro Díaz para mostrar la segunda parte de un excepcional trabajo realizado junto a Álvaro Falaje, Juan Carlos Pintón y Álvaro Rodríguez. En diciembre continúa la aventura con Gigantes del Ebro segunda parte. Tras los grandes siluros y carpas, la historia continúa.